Oh, 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 oh. Solo pienso en él desde que lo vi de otra chica. Y me gusta a mí, yo quiero su amor y ella tiene a quién que ver. Oh, 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 sé que no está bien Que no puede ser Pienso que su amor Nunca alcanzaré Yo qué puedo hacer Si ella tiene a quien Quiere No importa No está la de Rosa Pasando los veo Y pasan cerca de mí Yo sé que es tonto mi llanto Que es tonto que lloren por él Sí, 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 mi tonto amor No puedo olvidar Y solo olvidaré Si puedo encontrar Un muchacho igual Que solo me quiera Amor Y juntos pasan los veo Y pasan cerca de mí Yo sé que es tonto mi llanto Y es tonto que lloren por él Sí, 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 mi tonto amor Amor Amor